Hola, bienvenidos a otro video Hoy voy a hacer vlog en español Y voy a Va a ser como un tipo lo que como en un día Ay, miren nomás Voy todo metido Va a ser un día conmigo O sea, lo que hago en un día Y what I eat in a day Solo lo como en un día A ver cómo me sale esto Porque nunca lo he dicho en español Simplemente, siempre los hago en inglés Y ahora se me antoja hacer en español ¿Saben qué? No sé por qué No soy un desastreete Soy un desastre ahorita Voy en camino a la tienda ahorita Les voy a contar más o menos Qué he hecho durante el día Porque estoy empezando este video Un poquito tarde Me levanté hoy temprano Lo primero que hice Fui a comer a un lugar cerca de mi casa Que es como tipo desayuno Es un tipo coffee shop Este, y comí un avocado toast Un avocado toast Era como un pan integral tostado Con aguacate Poquito queso crema Y tenía salmón ahumado Que me encanta Y tenía una ensaladita al lado Eso fue mi desayuno Y se puede decir que mi pre-workout Mío porque después de ahí Me fui al gym Pues estuve ahí un ratito Trabajando en el coffee shop Me gusta ir a coffee shop Y trabajar en videos Que tengo que editar O lo que sea Y ahí estoy un ratito Y tomé agua Iba a agarrar un green juice Pero mejor no lo haré Después Estuve ahí un ratito Después fui al A comprarme un Celsius Para tomármelo Para ir al gym De hecho este es mi sabor favorito El de Watermelon Y me fui al gym Acabo de salir del gym De hecho Y yo me voy lista Porque me gusta comer Después de mi De mi entrenamiento Porque yo sé Que ocupo comer proteína Y había hecho meal prep Unos vasitos de avena Como overnight oats Que se dejan así en la noche Y de hecho ya me los acabé Pero he estado empezando A hacer meal prep otra vez Preparar mis comidas Para tener comidas listas Porque yo soy muy ocupada Siempre ando de pollo para acá Entonces para no andar Comiendo en la calle tanto O para asegurarme Que no estoy gastando Tanto dinero en comer en la calle Pues me gusta preparar mi comida Antes del tiempo Entonces hice varios vasitos Así de avena Y esa es avena de proteína Y estaba muy rica La verdad me encantó Creo que ya tengo un video Este video ya Lo voy a poner aquí El enlace En el description box Aquí abajito En la cajita Si no lo he puesto Muy pronto lo voy a poner Porque ya lo grabé Ya me comí mi Post workout snack Voy a la tienda ahorita Porque me hacen falta Unas cositas Al ratito voy a Comerme una tostada De tinga Que ya tengo De tinga hecha Y si encuentro Creo que ya había hecho Subido recetas Si la encuentro La voy a poner Y me hace falta Crema Sour cream Entonces Voy a comprar La sour cream Y ya Todo lo que he hecho Hasta ahorita Uy Estaba bien cerquita De mi Este carro Fíjame Porque no sé Si soy yo La que está muy cerquita O ellos No se están fijando Este es el update Ahorita Es cuando me comí El avocado toast So far Y el vasito de avena Que oh my god Estaba tan rico Y tenía proteína Tenía los carbohidratos Necesarios Para después del entrenamiento O hice pierna Y como tengo unas piernillas Y quiero hacer que crezcan Pues tengo que comer Carbohidratos Y proteína Después de mi workout Aquí me traje Extra proteína Porque quiero asegurarme Que tengo suficiente proteína En mi sistema Después de mi entrenamiento Estoy tomando mucha agua Estoy tomando mucha agua hoy Estoy muy 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 Proud of myself Estoy muy Estoy muy orgullosa De mi Porque Ya apenas es temprano Y ya tengo como Unas cuatro botellas De estas Es todo Pero ahorita Voy a la Aldi De hecho Ahí donde A veces voy a ir Compro comida A veces en la Aldi O en Trader Joe's Muy raramente En Walmart Me da ansiedad A Walmart No me gusta ir casi Y si voy es porque Voy a alguien conmigo Porque no sé Por qué me da ansiedad A la Walmart Pero Y aquí al lado De la Aldi Hay una Holes Y quiero ir a Sephora Porque quiero encontrar Una foundation Una base De maquillaje Para Porque ya se me está acabando Lo que tengo Creo que uso NARS No, no es NARS Es ¿Cuál es? No sé la verdad Pero Voy a ver porque Ahí creo que te dan Te dan Como samples Como ¿Cómo se dice? Como pruebas Con un fumito así De cualquiera Que quieras probar Y como voy a ir Al concierto De Carol G En dos semanas Quiero tener maquillaje Porque ya se me está acabando Entonces Primero la Aldi Pongo unos Leggings azules Y esta blusita azul Me puse esta encima Verde que se le dé el gym Para andar más a gusto Y ahorita me tuve que regresar Por una cuara Porque Ocupas poner cuara Para poder agarrar Un carrito Así vamos Ay Dios Te digo que soy un desastre hoy Saqué todas las feitas Sorry Vamos a limpiar esto Porque uno nunca sabe Este vino de 85 calorías en azúcar Yo lo había comprado La verdad no lo he probado Pero yo había comprado Otro negro Y ese se me era más bonito Ya que lo pruebe Y me gusta Mejor compro esta rosita Bueno pues esto es todo Lo que llevo Llevo pollo Mayonesa de aceite de oliva Sour cream Coffee cheese Que la verdad prefiero Del 2% Pero no Así que me voy a llevar este Blueberries Aguacates Huevos Huevos Elote Y broccoli Creo que es todo Por ahorita Y según yo Vine a por saber Que una más Y ya llegamos A Kohl's Y Sephora Vamos a ver Que encontramos Hola 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 Estaba buscando Como una fundación ¿Puedes ir a ayudarme? Sí Hola Me Tengo una piel muy fría Así que no sé ¿Qué recomiendas? ¿Tienes una piel muy fría? Sí ¿Tienes una piel fría? ¿Tienes una piel fría? Sí Así que me veo como una persona loca Porque me testaron por un poco Algunos eran demasiado light Algunos eran demasiado pink Pero este es perfecto Así que creo que voy a tomar un sample Para NARS Y ella recomendó este concealer Así que voy a tomar un sample Para este también Ay, estoy haciendo vlog en inglés Oh my god Se me olvidó que estaba haciendo vlog en español Pero me hicieron ¿Cómo se llama color match? Me estaban poniendo diferentes Unos estaban muy light Otros muy rositas Y creo que esta fue la perfecta Y también me recomendó este concealer Este que es un corrector que me recomendó Que es hydrating O sea que Oh, es waterproof Y te hidrata Así que me va a dar un sample de este Y un sample del otro Oh my god Olé estos dos Y este está Riquísimo Quiero este Hola Pues ya regresé a casa Gracias a Dios Voy a comerme un snack Porque ahorita tengo varias cosas que hacer Y todavía no quiero comer mi Pues ya va a ser cena la verdad Porque no he comido lonche No sé Pero Vamos a comernos un snack ahorita Voy a hacerme Se me dejó como un yogurt bowl Como un No yogurt Como un bowl de fruta Con cottage cheese Y granola Entonces vamos a hacernos un snack Aquí tengo Me queda poquita de esta Que les digo Que compro la low fats De 2% Entonces voy a usar la que me queda Y poquita de la que acabo de comprar También ya guardé mi mandado Y he estado acomodando un poquito Porque Cada vez que compro un mandado Me gusta acomodar mi refrigerador Para que esté limpio Y para que pueda agarrar las cosas bien Y tirar lo que nos sirve Y así Entonces aquí tengo mi platito Voy a echarle Lo que resta de esto Y poquito del otro Así No mucho Más o menos así Y voy a echarle Una estibia Para que endulce un poquito Un pletito de estibia Y lo voy a mezclar Y lo voy a echar a mi fruta Aquí ya tengo melón picado A veces lo he hecho Oye me la verdad A veces lo he hecho Lo que se me antoje hoy O lo que tenga picado Hoy tengo ya melón picado A veces lo he hecho papaya A veces lo he hecho fresas Pero ahorita vamos a usar este Y lo voy a echar Blueberries Están lavadas Mmm Después voy a echarle Tantita de granola Este es el French Vanilla Lo compré en el Smart & Vinyl Solamente poquita Para que nos dé ese Crunch Porque este sí puede ser Alta en calorías Y si le echas muchísimo Pues ahí está En aquí Almendras Walnuts Esas son Un poquito nada más Así quedó mi snack Muy rico Saludable Nutritivo Voy a comer esto Voy a seguir trabajando aquí Mmm 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 Me encanta este snack Me lo como todos los días Ok voy a comerme esto Sigue limpiando Y ahorita en un momento Voy a hacerme mi Pada de tienda que les dije Aquí está lo que me dieron En Sephora ¿Ese samples? No sé si es samples Aquí me apuntó lo que es Que shade Que tono y todo Me gusta y lo peor Y me gusta Entonces ya voy a comprar El otro Pero me cuesta como 50-60 dólares Aquí está el concealer Que la verdad Casi no me echaban Muy poquito Está el foundation El doctor se llama Y este es Base creo Ok En un ratito los veo Voy a disfrutar Frutita Se lo regresamos Porque ya Ahora sí tengo hambre He estado limpiando Acomodando He estado organizando Mi cocina otra vez Deep cleaning Voy a comer mi tinga Que me he estado saborellando Todo el día Miren aquí está Como les dije Hice ayer Bien rica Este es súper fácil La verdad Como les dije Voy a buscar el video Porque creo que ya he subido Varios videos Que he hecho esta tinga Ocupa solamente Chipotle Cebolla Tomate Pollo Sal y pimienta Creo que es todo Aquí tengo mi Mi libro de recetas Que también saqué Voy a poner aquí El enlace Creo que se dice El link enlace ¿Verdad? Para si lo quieren comprar No está muy caro Tiene varias recetas Mexicanas saludables Porque como A mí me gusta comer Comida mexicana Pues tuve que ver La forma de hacerlo Un poquito más saludable El pollo El sour cream Que es light También puede usar Yogurt griego Yo lo he usado antes Y sabe igual La verdad No miren la diferencia Lechuga Preferiblemente La de bola Creo que se usa Pero yo tengo romana Así que vamos a picar esta Y queso Cotija en polvo Si quieres Ser extra Le puedes poner Como cebolla cortida O así Pero ahorita Es todo lo que tengo La verdad No quiero esperarme Porque tengo Muchísima hambre Vamos a empezar La lechuga Ya está lavada La vamos a picar así finita Y vamos O las dos Espérenme Les voy Estos traditions Que uso Horneadas Picked Obviamente No son fritas Porque son horneadas Entonces Vamos a calentar El pollito Y picar la lechuga Y ya se regreso Y ya está calientito La lechuga Ya está picada A ver Les voy a enseñar Siento que en español Puedo hacer más yo Estaba rico No nomás porque Ya lo hice Pero Tante pollo Para tener bastante proteína Vamos a echarle crema Troquecito Cotija en polvo Taditas de tinga Saludables Algas en proteína Low fat El agujo mineral Porque me encanta El agujo mineral Y vamos a morderle No como muy bonito Salud Esto Al ratito Siento que voy a comer Otra cosa más Porque todavía es temprano Y Ahora de los guacho Hola Pues ya es un poco más tarde Y ahorita estoy limpiando Mis almohadas O mis cojines De mis sillones Estoy lavando todo Con esta máquina Que me prestó mi amiga Ahorita le eché un spray Para que se vaya remojando Y Le quité como que la mugre La grasa La suciedad Este es Instant Carpet Carpet Spot Remover Lo compré en Target Pero lo puedes comprar en Amazon Remoje un poquito Y ahorita voy a limpiar Pero mientras Se me dejó un toasty elote Entonces Me voy a hacer uno Pero obviamente Un poquito más saludable Porque tengo antojo De tostilote Hay que hacerlo ahorita El tostilote Para A sustituir Los tostitos Vamos a usar Quest chips Que obviamente Son altos en proteína Y tienen Bajos Carbohidratos Tienen 5 gramos De carbohidratos Por la bolsa Y 19 gramos De proteína Este de Pues yo uso Del de lata Porque pues me gusta Pobre Enrique Aquí está el elote Ya lo calenté Le vamos a echar Mayonesa Esta de Olive Oil Que es baja en grasa Tiene 50 50 calorías Por cucharada Vamos a usar una cucharada Menos No creo que tanto Y le vamos a echar Queso cotija Y también le vamos a echar Este que compré Trader Joe's A ver cómo sabe No lo he probado Se llama Everything but the elote Seasoning Plan So es como que para los elotes Sé que no me he bañado Ahorita me voy a bañar De hecho ahorita Que limpio esas almohadas Me voy a meter a bañar Y ya Porque me gusta bañarme A lo último Para ya acostarme a gusto Y ya no tener que hacer nada Ni sudar Ni nada Que le eché Literalmente así Así de mayonesa Miren Ahí Un poquito de este Huele rico Vamos a echar Cotija Un poquito nomás Porque ya podemos De ver que no asustadas Y no queremos Comerte más Y un poquito más de este Que de hecho Sí se ve bueno Chipotle Está muy bueno Verdad Esos enchilan Muchísimo Enchilan más Que los hot cheetos Entonces Nomás con estos Creo que va a ser Enough Venden unos de sabor Queso Y como de Tipo Como chile lime Que Sí le echaría Ahí tajina A esos Pero este No ocupa nada Porque ya Está Suficientemente Enchiloso Vamos a abrirlo Como normal Como le hacen Para abrir los tortitos No hay muchos Pero pues Con eso es suficiente Porque nada más Queremos comer Una botanita La vamos a echar El elote Igual Le echaría Valentina O tapatillo Pero ya en China Demasiado No quiero exagerar Vamos a probarla Aquí en cámara Pero mira Qué rico Estas papitas Las puedes encontrar En Amazon En la Walmart En la Target En Creo que en todas las tiendas Las venden La verdad Hay que probar Ready Va a ser todo por hoy Hoy no me arreglé Fue un día la verdad Ocupado Estuve limpiando Como les digo Ahorita voy a acabar De limpiar los cojines Y va a ser todo Por hoy Me voy a bañar Voy a relajarme Tal vez editar poquito Y es todo por hoy Muchas gracias Si me diste este video Hasta el final Espero que les haya gustado Si quieren más videos En español Así Díganme Y los voy a hacer con gusto Me quiero imponer Porque la verdad Al principio era como que raro Pero ya como que Me estoy imponiendo ya Como que es más Mi personalidad Que cuando hago videos En inglés Si los voy a seguir haciendo Pero también voy a añadir Algunos en español Si tienen algunas ideas De videos que quieren que haga Pónganlos en los comentarios Yo leo todos los comentarios Aunque a veces No puedo contestar todos Pero los leo Y les doy like Así que muchas gracias Por mirar este video Si les gustó Por favor Denle like Suscríbanse Si no están suscribidas No se han suscribierto No se han suscribido Uno de esos No sé Suscríbanse por favor Los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Bye Bye